Néstor Alejandro Araujo Razo. Nació en Guadalajara, Jalisco el 29 de agosto de 1991. Surgió de la cantera del Cruz Azul y le encantan los tacos y el pozole. Debutó con el Cruz Azul en el 2010. Años más tarde se incorporó a Santos Laguna. Después se fue al viejo continente a probar suerte en el Celto de Vigo. El 24 de junio del 2022 se oficializa su traspaso al Club América en la Liga MX. Después de haber estado presente cuatro temporadas en la Liga Española. Hugo Mayo jugó con Néstor en el Celta de Vigo y asegura que es un compañero y un chico ejemplar dentro y fuera del campo. Su proceso con la selección inició con la sub-20 pasando por la sub-22 y sub-23. En abril del 2011 fue convocado a la selección mayor por Luis Fernando Tena. En el partido amistoso entre México contra Croacia vivió una terrible lesión en la rodilla izquierda. La cual le costó no asistir al Mundial de Rusia 2018. La mamá de Néstor se dedicó a varias cosas para sacar a su familia adelante. Una de ellas fue vender ropa en el Tianguis. En el Mercado Plan de San Luis de la ciudad de Guadalajara Jalisco se enseñó a ganar dinero desde pequeño para ayudar a su mamá económicamente. El estadio Jalisco es muy importante para Néstor. Cuando el jugador visita el recinto siente como si lo abraza. Félix Araujo, padre del futbolista, es chiva de corazón y dice que todos en su casa son chivas. Chivas contra Boca Juniors. Es un partido que no olvida el jugador, ya que lo vivió en vivo desde la tribuna y lo motivó para ser futbolista profesional. A los 8 años se incorporó a un equipo infantil en donde le dijeron que tenía que jugar como defensa central. Félix Araujo, su hermano, lo alentaba para no tirar la toalla. Por cierto, Félix también es futbolista profesional. Ha conseguido varios títulos en su carrera, entre los más recordados, los Juegos Olímpicos de Londres. Por cierto, le regaló la medalla olímpica a su mamá. Cuando Néstor sale a jugar con la selección mexicana de fútbol, sus hermanos y sus papás lloran de la emoción. Por el orgullo que representa para ellos que Néstor siga logrando sus sueños. Lo más importante siempre será su familia. Su fe en Dios es muy importante. Oden Méndez es la esposa del futbolista y de cariño la nombra Michanquitas y Chapis. Uno de sus sueños a cumplir a nivel profesional es participar en un mundial de fútbol. Y recuerda, yo soy Itzel Sandino y México está en Qatar.